Hola, muy buenos días. Les saluda Laura Vargas. Las tiendas dailies tendrán una feria de empleo mañana para llenar 75 posiciones en sus 30 tiendas localizadas en Jacksonville y San Agustín. Las posiciones incluyen gerentes de servicios, de alimentos y cajeros. La feria de empleo será mañana jueves 17 de agosto de 11 a 2 de la tarde en el Hotel Ramada localizado en el 3130 Hartley Road en Mandarin. Y la oficina del Sheriff del Condado de Clay ha puesto en marcha un nuevo programa que anima a los residentes a ayudar a los oficiales a combatir el crimen en sus vecindarios y en todo el condado. Ellos están invitando a la comunidad a unirse al Sheriff Neighborhood Engagement Team. El programa brinda la oportunidad a la comunidad para reunirse una vez al mes con los oficiales y discutir las tendencias y estrategias de prevención de crimen. Para más información de la locación de las reuniones y los horarios puede visitar la página ClaySheriff.com. El Armada se enfrenta esta tarde a Puerto Rico Football Club a partir de las 6 y 30 de la tarde en el Hodges Stadium. Los de Jacksonville están necesitados de victorias ya que no han ganado ni un solo partido desde que comenzó la segunda vuelta con cuatro empates y dos derrotas, lo que le sitúa en el último lugar de la liga. Y hoy tendremos un día parcialmente soleado. La temperatura máxima estará en los 95 grados y mínima de 78 grados Fahrenheit. Espero que tengan un lindo día. Les saluda Laura Vargas.